Un tema más común de lo que imaginamos, más común de lo que tú te puedes imaginar es tu pareja será narcisista y no te has dado cuenta, tu hija andará con un narcisista, digo más mujeres padecen que los hombres de esto porque es más común que un hombre sea narcisista que una mujer. Loreta Valle vivió con un narcisista, es autora del libro El Día que Decidí Ser Libre que lo recomiendo ampliamente, lo encuentras en todas las plataformas sociales como venta de libros en Amazon también, es hipnoterapeuta certificada en el arte de hablar en público por un servidor, me siento feliz que estés en el programa y vas a estar como colaboradora en varios programas porque cada día hay más casos de personas narcisistas, amiga linda. Así es, infortunadamente, mira yo te pudiera decir que el 25% más o menos actualmente de la población mundial se puede considerar que tiene rasgos narcisistas. ¿25%? El 25%. ¿Tanto así? Tanto así y va increchando, o sea, esto va en aumento y es por una cuestión meramente cultural. Ahora, el TPN que es el trastorno en la personalidad narcisista, solamente entre el 2 y el 3% de la población a nivel mundial está diagnosticada, pero dime qué narcisista conoces que va y va a terapia o con un psiquiatra. Nadie, no van, no acostumbran, porque hay varios tipos de narcisistas que hoy me vas a decir el primer tipo. A ver, el primer tipo es el grandioso, es el típico, el que se siente más, el que tiene el ego totalmente inflado, el que quiere la esposa trofeo o el esposo, pero como tú bien dijiste, hay más hombres, la esposa trofeo, los hijos trofeos, el mejor trabajo, la mejor casa, lo mejor, lo mejor, lo mejor, y que cree que es superior a todos los demás, ¿no? Ese es el típico, que cuando dices narcisista y te vienes a la mente. En el mundo pululan estos. El segundo tipo. A ver, para que nos quede claro, este hombre se siente hecho a mano. Pero totalmente. Y tú ves la pareja y hasta se ve sangrón al lado de ella y ella lo quiere justificar. Así es, totalmente. Es que, mira, los cuatro pilares del narcisismo ahí te van rápido. El primero es el nivel de merecimiento, ¿no? Le tienes que estar dando al narcisista suplemento narcisista. O sea, los tienes que estar halagando y demás. Reconociendo. Reconociendo, alabándolos y todo. Pero no todos lo necesitan de la misma forma. Y por eso la esposa ya anda justificándolo, como tú dices, y le anda dando aplausitos de foca. El segundo es la falta de empatía. No tienen empatía emocional. Pueden tener empatía intelectual, pero no emocional. Después es el ego inflado, la grandiosidad, ¿no? Y por último, que no pueden entablar relaciones sanas y que necesitan este suplemento. Ahora ya me quedó claro esos cuatro pilares. Y dentro del narcisismo está el grandioso. Exacto. El segundo. El segundo es el maligno, que tiene todo lo del primero, del grandioso, pero con un grado de maldad. Ejemplo. O sea, no les importa, por ejemplo, estoy en una compañía y no me importa robar porque yo quiero llegar a algún objetivo económico. Entonces, ¿me vale robar el fondo de ahorro de los viejitos con tal de yo tener lo que yo quiero? Uy, pues hay muchos, oye, de estos. Hay muchísimos. Y en la política más. Uy, en la política se dan, pero en macetas, ¿no? Son narcisistas. Son narcisistas. Ahora, se pueden llegar a confundir con los psicópatas integrados. Que esos son como los de cuello blanco, digamos. Y están integrados porque no han delinquido de tal manera que los hayan cachado y estén encerrados. Si no, ya no fueran integrados. No, no, exactamente, pero fíjate que aquí la línea es bien delgadita, que es la culpa. Al psicópata cero culpa le da y al narcisista maligno le puede dar ligera culpa, ligera, a ver, ligera, ligera, ligera. Si lastima a alguien que le importa o que va a estar mermando el que dirán, ¿no? Porque les importa mucho su reputación. Entonces, ese es el dos, el maligno. El tercero. El tercero es el comunitario. ¿Cómo es ese? Ese, a ver, si tuviera una frase, yo soy el más bueno del planeta. Entonces, estos son los típicos que están en las redes sociales con la selfie, en el temblor, ayudando, rescatando a la mascota y todo. Pero no es que les importe salvar a las víctimas. No, quieren que los aplauden y los reconozcan. Exactamente. Quieren este suplemento de que eres bien lindo, eres bien bueno, eres bien bonadado. Oye, hay varias mujeres narcisistas. Uy, bueno, también, ¿eh? También hay, pero sí hay más hombres. Me acordé de una que andaba en el temblor y se bajó un helicóptero. Oye. Esos son los comunitarios. Pero, ¿qué crees? Es horrible. Porque en el fondo realmente odian a los que dicen que quieren salvar y se consideran superiores. Qué fuerte está eso. O sea, no hago nada más por ego, no por ayudarte. No te quiero ayudar, lo que yo quiero son los aplausos de Foca, mi suplemento narcisista, para que me digas que soy bien buena persona. ¿Y el cuarto y último? El oculto. ¿Cómo es ese? Este es así como los encubiertos, por eso son ocultos o vulnerables, se hacen las víctimas. Estos son los típicos que tú crees que están deprimidos, que están tristes. Estos son los que te dicen, es que el mundo es injusto, es que todos pueden, pero yo no. Te desgracia la vida, pero te saca la lástima para que no te separes de él o de ella. Totalmente, totalmente así. Y estos apelan a, claro, te importan más tus amigas que yo, ya te estás yendo a comer. O sea, ese tipo de cosas apelan a tu culpa, a que eres una buena persona. Loreta Valle, es tanto el tema, pero vas a volver aquí muy pronto al programa, pero es tanto lo que hay que hablar sobre los narcisistas. Muchísimo. Y además de todo hay que cuidarlos. Preguntan que por qué tardaste tanto en detectar que tu pareja era narcisista. Por mi codependencia. Porque yo era la víctima perfecta, porque apelaba justamente a la culpa, me hacía sentir miedo, me hacía sentir culpable y triangulan. Ellos triangulan siempre y entonces se están pasando de ser los victimarios a ser la víctima. Y entonces tú te confundes y ya no sabes si estás viviendo tú siendo la víctima o el victimario. Ahí está la respuesta para quien le preguntó a Loreta. Loreta Valle, mira, si alguien entiende sobre esto es ella, porque lo vivió y aparte escribió un libro que se llama El día que decidí ser libre, que te lo recomiendo ampliamente. ¿Quieres contactarla? Loreta Valle MX en todas sus redes sociales. Ella te contesta y te puede dar terapia a distancia. Esto es por el placer de vivir. Quédate con nosotros. Gracias Loreta. Gracias. 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 Gracias.